Claro que no voy a dejar que me gane la melancolía Ni el desconcierto de las tardes Y está claro que no soy lo que el mundo ha querido Solo sé que voy solo por mi camino Y claro que me voy con una gran carga a cuestas Pero dejaré que solas me canten las piedras Y está claro que me voy Y que nadie me eche Y que seguiré Solo cueste lo que cueste Claro que perdí Una pequeña parte del alma Pero encontré El resto que me faltaba Y no pidas razones A mí me sobran los motivos Y no esperes a que cuente Lo malo que he vivido Me despido de los días De cadenas que me atan Está claro que me voy Y que no vuelvo Por nadie ni por nada Claro que perdí Una pequeña parte del alma Pero encontré El resto que me faltaba Y no mires atrás Nunca esperes nada a cambio Déjame decirte Que la vida no es más Que momentos raros Claro que perdí Una gran parte del alma Pero encontré El resto que me faltaba Claro que dejé Miles de sueños y razones Que se quedarán Por siempre entre los rincones Porque encontré Porque encontré El resto que me faltaba Porque encontré En mí lo que me faltaba Estudios Quime Quien Pamas Quien Quien About Quien L